Pero bueno, contadme un poco vuestras vidas, que para algo estoy yo aquí, ahora mismo, hablando con todos vosotros, maravillosos Lucas, muchísimas gracias, Lucas Esto intenta ser Sidon Mifa, una cosa extraña Es que es como, sí, bueno, es un Sidon mal conseguido, en mi opinión Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada La Mifa no está mal, creo Yo tenía un amigo que jugaba al World of Warcraft, pero un día desapareció y nunca más supe de él Pasó de verdad y sigo preocupado, me cago en la polla Yo haría ahora mismo, yo llamaba ahora mismo al 112 ¿Qué opinas del posible direct? ¡Uh, uh, uh, shit! ¿Qué opino del posible direct? Vale World of Warcraft, te vas a aguantar un momento, ¿vale? Tengo aquí a mi personaje, estoy en un servidor, se llama Argent Dawn, ¿vale? Estoy aquí, eh, pero espérate Vamos a hablar un poco del Nintendo Direct, que tengo muchas ganas Sí, porque estoy viendo que mucha gente está hablando de esto Ha salido noticia, de hecho lo tengo abierto justamente porque lo acabo de leer ¿Juegas a Monster Hunter World? Por desgracia no, me cago en la leche En fin Nintendo Direct el día 15 con Animal Crossing, Pikmin y mucho más Por cierto, saludos a nintenderos que son muy buena gente, muy majos todos Vale, posible Nintendo Direct Bueno, oye, oye, espérate Desde el anuncio del famoso Nintendo Direct del día 11 ¡Ay, yo! Se ha especulado alrededor de la siguiente pregunta ¿Para cuándo un Nintendo Direct en su formato natural? Es decir, un Nintendo Direct entero full, eh, full HD Pues bien, los rumores acerca de este supuesto nuevo Direct Están cobrando cada vez más fuerza durante los últimos días Y es que según apuntan los rumores, se realizaría el jueves de esta misma semana ¿Sabéis qué? Esto todo tiene mucho sentido, sinceramente tiene mucho sentido Básicamente porque, vamos a ver, Bayonetta va a salir en nada ya, ¿vale? Bayonetta va a salir Tenemos, sinceramente, un par de meses con una sequía de third parties interesante, ¿vale? Entonces, como que me parece que es necesario que hagan un Nintendo Direct Pues para... para dar un poco más de hype, ¿sabes? Porque está un poco la Nintendo Switch muriéndose un poco de asco Me tuve que comprar el maldito Resident Evil Revelations ¡Oh, shit! Si no, el Pikmin probablemente lo anuncien De hecho, estoy segurísimo Estoy segurísimo, Adrián Ligue, de que el Pikmin estará ya hecho El Pikmin 4 probablemente está hecho Es que estoy segurísimo de que ya está hecho ese juego Pero bueno, oye, las third de Nintendo Direct también O sea, yo también tienen que hablar un poco de las third parties y todo eso Estoy segurísimo de que lo harán Mira, ser palomo, yo quiero el Metroid 4 Bueno, el Metroid 4 aún le queda bastante Creo, creo Ojo, que a lo mejor me llevo la hostia A lo mejor me llevo la hostia Pero bueno, ¿qué voy a decir? Yo estaba diciendo que el Nintendo Direct este tiene sentido que sea esta semana Por una razón muy sencilla Después de todos los Direct Nintendo Direct Minis ¿Vale? Siempre, en menos de 30 días Siempre hubo un Nintendo Direct en formato normal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, pues ya está pasando tiempo Desde que hubo el último Nintendo Direct Mini Entonces, ya pasó más de un mes, creo Pero bueno, como tuvimos lo de Nintendo Labo de por medio Pues supongo que es como perdonable por parte de Nintendo Y no, bueno, vale, ok, es ok Pero tiene sentido que haya un Nintendo Direct ahora Porque primero, todos estamos esperando la famosa actualización 5.0 de Nintendo Switch Que aunque no haya sido algo 100% confirmado por Nintendo Es que es algo que es normal La Switch va a cumplir un año de vida Y es que coño, what the fuck Necesitamos una actualización Necesitamos personalizar más la consola y todo eso Me cago en la leche Uy, Ernesto Mejía dice Ojalá Fortnite Pues sí Pues sí, yo estoy seguro Además Fortnite no parece un juego que tiene demasiado a nivel gráfico Sinceramente, es un juego que corre... ¿En qué, en qué, en qué corre Fortnite, tío? Fortnite Engine ¿Cuál es, cuál es el... Unreal Engine? Bueno, pues me lo estás dejando a huevo O sea, Unreal Engine What the fuck? Entonces, la Switch puede con Unreal La Switch es compatible con Unreal Engine Y trabajo con Unreal Por ejemplo, el Rocket League es Unreal Engine Y corre... La Switch lo corre bastante bien De hecho, van a sacar un parche de Rocket League en Switch Bastante tocho Que van a arreglar muchos problemas gráficos y toda mi idea Va a quedar muy bonito Fortnite en Switch lo veo bastante probable Sinceramente Es algo que a mucha gente le gustaría mucho Es como la alternativa al PlayerUnknown's Battlegrounds Pero en Switch, ¿sabes? Y muchísima peña jugaría al Fortnite en Switch Estoy segurísimo Y si lo hacen en crossplay también Eso sería brutal Pero bueno, oye No, 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 no Oye Henry Gamer, tío Eres el putísimo amo Muchísimas gracias Me caes de puta madre ya Automáticamente Spaguet Máximo El DLC de Mario Es verdad Porque también se ha hablado Se ha hablado del DLC de Mario Odyssey Así que a lo mejor hablan más de él O no No lo sé El Bayonetta también Es que aquí viene la quiz de la cuestión ¿Tiene sentido que hagan un Nintendo Direct Justo antes del Bayonetta Antes del lanzamiento del Bayonetta 1 y 2 En Switch ¿Tiene sentido que hagan un Direct de eso? O sea, un poco Aún menos que dediquen 5 o 10 minutos De ese Nintendo Direct A hablar de Bayonetta 1 y 2 Y hablar un poco De lo que a lo mejor puede incluir nuevo en el juego O no No lo sé Es un port de Wii U tal cual Pero bueno, sí En teoría es de Wii U El 1 es originalmente PS3 Xbox 360 Si no me equivoco y tal Pero Bueno, oye Tú me entiendes Pero es eso O sea, yo creo Estoy segurísimo De que estamos hablando De un Nintendo Direct Que va a ser fijísimo Pero fijísimo Estoy seguro Que va a ser en En... Esta semana Tiene sentido De hecho sigo leyendo un poco la noticia No solo dicen fecha Sino que también el contenido del Direct Y es que según rumores Tendríamos una nueva entrega de Nintendo Direct Cargada de juegos ¿Vale? O sea Obviamente Un Nintendo Direct sin juegos No tiene fucking sentido Estaríamos hablando de un nuevo Animal Crossing Buah Esto es lo que a mí me pone cachondo O sea Esto a mí Es lo que me hace Querer hacerme un mil pajas O sea What the fuck Mira Yo No soy el mayor fan del mundo De Animal Crossing Pero es un juego Que es como los Tamagotchi Te vicias Te vicias al maldito Animal Crossing Es un puto vicio Y de esto que además Si por encima me estás dando la opción De jugar en una pantalla grande O sea Porque es un juego Que es ideal para portátiles O sea También para sobrenesas Está muy bien Pero para portátiles Es un juego Que es la hostia El Animal Crossing O sea Me estás diciendo Que puedo jugar al Tamagotchi este Tanto en portátil Como en tele O sea What the fuck Ya sé que no es un Tamagotchi Vale Pero es por poner un ejemplo Tío El poder El poder Hacer tu pueblo Y hacer tu casa Decorar tu casa De coger las frutas Que si vender cosas Que si no sé qué No sé cuánto Y hacerlo todo En el modo portátil Y luego llevarlo A tu televisor A mí me parece increíble Sinceramente Es un juego Que es perfecto para Switch Animal Crossing Junto con Pokémon Son como los dos juegos Perfectos para Switch Porque son juegos Que están Que son ideales Tanto para portátil Como para sobremesa ¿Sabes? Me parece brutal Pero bueno Vamos a seguir leyendo la noticia Que se pondría Bueno esto sí que es Una especulación muy heavy ¿No? Pero bueno Que se pondría a la venta El próximo mes de noviembre Probablemente este Animal Crossing Sale en noviembre Esto ya creo que es Especular demasiado Pero puede pasar Y que bueno Que sería compatible Con dispositivos Pues Móviles Y que es Pues Podría Podrías Interaccionar Interactuar Con Animal Crossing Pocket Camp Y me parece maravilloso ¿Sabes? Me parece maravilloso Y totalmente creíble Además Se revelaría La tan rumoreada Nueva entrega De Pikmin La cual llevaría Acabada Desde noviembre del año pasado El popular Fortnite También llegaría La híbrida Así como South Park Retaguardia En peligro A mí este juego Me suda la polla Bastante Nuevos detalles De la versión de C Para Switch Que este juego Sí que es muy interesante Creo también Es que a mí Lo que es el Pikmin Me lo creo perfectamente También Porque de hecho Miyamoto Mencionó más de una vez ¿Vale? Que el Pikmin Está ahí Ahí de acabar Y fijísimo Que es un juego Que están ahí Esperando a buscar Una fecha ideal Para lanzarlo Y ya está Estoy segurísimo Y estoy segurísimo De que el Pikmin Este año cae Estoy muy seguro Que el Pikmin Este año cae O sea Es un juego Que tiene pinta De haber estado acabado ya Y Tiene que ser un juego Super guay Además para Switch Para cuando La consola virtual ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La consola virtual A lo mejor también Mencionan algo En esta actualización Aunque yo creo que La consola virtual Sinceramente Consola virtual Algo me dice Que probablemente Eh Probablemente Hasta el online El Nintendo online A lo mejor no Sé que lo dije En un vídeo anterior Que es como Oh Dios mío Que no van a sacar Esto En plan Que van a sacar Consola virtual ya Pero es que no sé Tío Sumado a todo Este arsenal De videojuegos Obtendríamos también Detalles acerca De la actualización 5.0 De software Para Nintendo Switch Que También Opino Sinceramente Que saldrá Antes del 3 de marzo De este año Sencillamente Porque el 3 de marzo De este año Va a ser El primer Aniversario De Nintendo Switch Boom Arcanis Precioso Te quiero ¿Cuándo hará Nintendo Direct 8? Pues te estoy diciendo Esta semana Esta semana Van a hacer Nintendo Direct 8 Que estoy segurísimo Sin duda Todos estos rumores Suenan muy tentadores Y cualquiera Afirmaría Porque se hicieran Realidad Pero como siempre Hay que cogerlos Con pinzas Y nunca tomárselos Como una confirmación A ver Querido Nintenderos Yo sé que vosotros Queréis ser formales Queréis ser Personas Profesionales Dentro de vuestro Árbitro Periodístico Pero Tranquilos Que esto Se va a hacer realidad Estoy muy segurísimo No sé si El 100% De estas cosas Va a ser realidad Pero lo que sí sé Que va a ser realidad Es el hecho De que Esto va a ocurrir O sea Que Nintendo Direct No sé si el día 15 Pero al menos Esta semana Va a ocurrir Así que Ey Ey yo What is up Voy Así que Ey Yo estoy muy contento La verdad Yo estoy muy contento Si sacan Direct esta semana Pinto mi habitación De blanco If you know what I mean Comentarios No sé si será el 15 Como dicen los rumores Pero estoy seguro Que si será este mes O en marzo Que Switch cumple Su primer año Así que Próximo está Sí yo estoy segurísimo Anyway Hello Neighbor Ya está confirmado Para Switch Sí Hello Neighbor Por cierto Es verdad Hello Neighbor Está confirmado Para Switch Y a lo mejor Yo creo que en este Nintendo Direct Van a tener también Una pequeña sección O eso espero De hacer parties O de algo así Por el rollo Espero Me gustaría Que se hablase un poco Más del Payday 2 Quizás De Switch O que se hable un poco Más del Wolfenstein Que no sabemos Nada del Wolfenstein 2 No sabemos nada Has visto el Amiibo de Marina Oh Dios mío También Que también me imagino Que a lo mejor Hablarán de esto No lo sé Nintendo en América Lo han anunciado Nintendo de América O donde lo han anunciado No lo sé Waifu 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 Tío Es un puto pulpo Y me mola un pulpo O sea Tengo un problema Bastante interesante Que me molan los pulpos Tío En serio What the fuck Pero bueno Oye Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Y otro Recordad Que la vida Es hermosa Porque Si no lo recordáis Muy mal Vamos Lo sepáis Así que eso Chaito chicos Chaito 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 Chaito